Vienes por mí buscando amor, como embrujado por una ilusión Y si soy yo quien pase a ti, tendrás el beso de mi maldición Mejor así, ay, no digas que no te advertí Así será, si yo te amara, sería tu final El amor es siempre fugaz, no hay jaula que lo pueda retener Eres un canto, la libertad, y yo la canto al igual que él Amor, 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 amor Vienes por mí buscando amor, como embrujado por una ilusión Y si soy yo quien pase a ti, tendrás el beso de mi maldición Mejor así, ay, no digas que no te advertí Así será, si yo te amara Sería tu final Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias por ver el video